Los ataques en Aldama desde Chenaló no cesan. El conflicto por la disputa de 60 hectáreas que ya fueron repartidas, pero que ahora ha escalado a un problema de dominio político, sigue latente todos los días con disparos de armas de fuego. En esta semana, hubo heridos. Solo en una semana, pobladores de Aldama reportaron 65 agresiones, siendo el viernes 7 de enero, el día con más detonaciones con 15 registros de ataques. Fue este miércoles 12 de enero dentro de los 10 ataques sufridos, el de las 2 de la tarde con 21 minutos, cuando dispararon a un convoy de seguridad que rondaba la zona, integrado por la Guardia Nacional, la Marina y la Policía Estatal Preventiva. Ocurrió en el poblado chiví de Aldama y los disparos fueron realizados desde Chutte y Santa Marta Chenaló. También durante la semana, la voz del pueblo de Magdalena Aldama emitió un comunicado, donde dio a conocer que el lunes 10 de enero, balearon a su compañero, Lorenzo Gómez Ruiz, mientras caminaba a su casa. En tanto que el domingo 9 de enero, reportaron que dispararon carros con pasajeros que regresaban de la Reinsar. Ahí lesionaron a un joven de 32 años, a quien llevaron para su atención al hospital de Aldama. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.